Muy bien, en la víspera de que termine el 2019 y se acerque uno de los años más esperados por todos, el 2020, vamos a hacer una reflexión en torno a lo que fue el 2019. Sobre todo con respecto a los mejores deportistas, a los más destacados, en lo personal, sin lugar a dudas, Alexa Moreno tiene que ser nombrada la deportista del 2019 porque no es fácil llegar a un campeonato mundial de gimnasia y tener el tercer lugar. En el ámbito futbolístico, creo que Carlos Vela, a todo pulso, se gana el título como el mejor futbolista del 2019 por su destacada actuación en la Liga de los Estados Unidos, la MLS, aunque muchos las oslañan, dicen que no es de un gran nivel, a lo mejor es un cierto, pero tampoco es de las peores. Ahí fue un futbolista como Zlatan Ibrahimovic y la verdad que frente a Carlos Vela, pues el mexicano fue muy superior. Con relación al deporte nacional, tengo que destacar la histórica actuación de los deportistas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. En este rubro, sin lugar a dudas, destaco la actuación del Estado de Jalisco, que ahí confirmó que efectivamente es una base sólida de la delegación mexicana que lo representó en aquel país. Y para finalizar, seguramente me faltan muchos deportistas mexicanos, Raúl Jiménez, por ejemplo en Europa, Héctor Herrera con el Atlético de Madrid, y sobre todo por el fútbol, que es el deporte que más destaca, Samanta Abricio, esta muchacha de pentatlón moderno que ya se ganó su boleto para Tokio 2020, Mariano Arceo, Tapatía, Paola Morán en los 400 metros en atletismo. En realidad que son varios deportistas que han destacado, pero llama poderosamente la atención que nos quieren meter a calzador como el mejor del año y de la década, a Saúl El Canelo, el Globo Álvarez, que yo así le digo. ¿Cómo puede ser el mejor del 2019 con dos peleas? Una bastante cuestionable y la última donde gana el cuarto título que fue prácticamente regalado por este covadeo. No hay que engañarnos. Para mí, el boxeador del año, sin duda, es Andy Ruiz. ¿Y saben por qué? Porque México nunca había obtenido un campeonato mundial de peso completo. Es cierto que el regordete boxeador méxico-americano lo perdió en la revancha. También es una realidad que esto viene a dejar una gran enseñanza para todos los deportistas mexicanos. La fama, a veces, es muy perjudicial y a este muchacho, pues lógicamente, se lo perjudicó. Este fue el 2019. Espero tengan sus puntos de vista. Aquí voy a dejar en el Facebook para que ustedes la expresen. Muchísimas gracias. No deseo más que el mejor, lo mejor de lo mejor para el próximo año. Y que todos sus anhelos, ilusiones, metas, objetivos se cumplan.